El bullying o acoso escolar es el maltrato físico, psicológico y o verbal que se da de forma continuada entre compañeros de clase. Una práctica que afecta a uno de cada cuatro estudiantes de las aulas de nuestro país. Cruz Roja Juventud tiene un programa para prevenirlo y combatirlo. Por eso hoy estamos con Jordi Sabata que nos va a explicar cómo romper este silencio. Buenos días Jordi, ¿cómo hemos llegado hasta estas cifras de acoso escolar en nuestro país? Pues verás Noelia, el hecho de que haya aumentado un 75% los casos de acoso escolar en España se debe principalmente al hecho de que hasta ahora nunca se había roto este silencio. Para darte una cifra, el 78% de los adolescentes que han terminado en suicidio se debe a que han sufrido un acoso o un ciberacoso. Casos de violencia reiterados a una misma persona que al final llega a temer, incluso padece terror, a asistir a sus clases, al aula. ¿Y cómo podemos empezar a atajar esta problemática? Pues si te parece hay una pizarra aquí y lo vemos. Primero vamos a ver qué figuras hay en el bullying. En primer lugar, evidentemente habrá una víctima, es la persona que está siendo acosado o acosada. Luego hay el agresor o agresora. Esta persona no suele actuar sola, sino que le apoya un grupo de compañeros y compañeras. De normal entendemos que el conflicto es entre estos dos grupos, pero no es verdad, no es así. Y aquí es donde es la parte más importante donde atajar el problema, porque luego hay el entorno de estas dos figuras, que sería el espectador o espectadora. Digo que es importante para atajar el problema porque es su silencio el que hace muchas veces que estos casos persistan. Para atajar el problema podemos hacer dos cosas. Una es la detección temprana y la otra es la prevención. La prevención en el aula para que tengan herramientas de cómo actuar y sobre todo acompañar a esta persona que está siendo víctima. Y Jordi, cuando tenemos un caso de una niña, un niño, un chico o una chica que ya está sufriendo acoso escolar, ¿cómo debemos actuar? Realmente tenemos herramientas para entender cómo podemos actuar. Una de ellas es un teléfono que pone a disposición el Ministerio de Educación de España, es el 900-018-018. Este teléfono está a disposición los 365 días del año, 24 horas. En este nos darán herramientas de cómo actuar en cada uno de los casos concretos. Además existe en España la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, AEPAE. En esta podemos encontrar apoyo, recursos de cómo hacer esta prevención y herramientas para actuar una vez se ha dado un caso de acoso escolar en un aula. ¿Cómo deben actuar los padres y los profesores? Ellos deben escucharles y darle importancia a lo que les cuentan. Muchas veces hemos oído aquello de son cosas de críos. Esto no debe ser así. Se le debe dar importancia cuando nos cuentan lo que les está pasando en el aula. Pues muchísimas gracias Jordi. Está claro que acabar con el acoso escolar está en manos de todos y todas nosotras y que es una problemática que tenemos que tomarnos muy en serio.